Para el aterrizaje, verifique que su cinturón de seguridad se encuentre abrochado y ajustado, el respaldante de su asiento en posición vertical, el equipaje de mano guardado y asegurado, la presión de la ventana abierta y la mesa individual asegurada. Le recordamos que todos sus aparatos electrónicos pueden estar en modo avión. Para el aterrizaje, verifique que su cinturón es fácil y ajuste, su cinturón es en la posición correcta, su cinturón es abierto y la mesa de la mesa abierta y la mesa abierta y la mesa abierta. Les recordamos que todos sus aparatos electrónicos pueden estar en la parte superior. La mesa de la mesa abierta y la mesa abierta . El So you need to have something to go. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.